Buenos días mamás, espero se encuentren bien, cuídense mucho, esto es con mucho cariño para ustedes. La luna despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los juiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Muchas felicidades, que tengan un bonito día. Gracias.